Las cifras de contagios, otra vez muy altas, hoy casi 7 mil en las últimas 24 horas. Y perdón por sonar a disco rayado, pero la curva no baja. Baja algún día, baja dos días y luego se vuelve a ir para arriba. Ahí está, la gráfica es incontrovertible, no vemos el descenso por ningún lado. Y estamos presentando nada más, si ven ustedes en la parte inferior izquierda de la pantalla, nada más la curva del 22 de mayo a la fecha, no desde cuando empezó, que estaba mucho más abajo. No baja, no se da la curva, sigue siendo una línea ascendente. Bueno, anoche vimos cómo estaban atendiendo a pacientes con COVID en el Hospital General 20 del Seguro Social en Puebla. Un hospital conocido como La Margarita, es un hospital que está a su máxima capacidad para atender a pacientes con coronavirus, pero no solo a ellos. Vamos a ver, vamos a ver, porque hablamos y hemos hablado durante cuatro meses de los enfermos, de los pacientes de coronavirus. Pero hay muchos otros mexicanos que están teniendo problemas también en los hospitales y no necesariamente por coronavirus. No ha dado un solo paso, pero Gonzalo Mendoza Villegas, de 66 años de edad, llega desfallecido al Hospital General de Zona Número 20, La Margarita, del IMSS en Puebla. Necesita tres sesiones semanales de hemodiálisis, pero en 10 días no ha recibido ninguna. No había querido ir al hospital por miedo a contagiarse del nuevo virus. El hospital rebosa con pacientes COVID y aunque él no está confirmado como uno, se le niega el servicio, pues su baja saturación de oxígeno ha sugerido al personal médico que don Gonzalo ha contraído el coronavirus. ¿Doctor, tengo a mi papá? Sí, ¿quién es? ¿Ya me han nombrado? ¿No? ¿Qué es? ¿Dóctor, lo que pasa es que mi papá no me armaron de hd porque tiene 10 días que no me normalizan? Al lado del módulo respiratorio, el área de hospital reconvertida para afrontar la emergencia sanitaria se encuentra la sala de urgencias para las demás enfermedades, una multitud de pacientes que se confunden con sus familiares, médicos, camilleros y enfermeras. Imposible exigir la sana distancia. Al día siguiente, la escena muestra el mismo hartazgo. Afuera, a unos pasos, se observa La Margarita, abarrotado por COVID, un hospital en el que es fácil encontrar casilleros oxidados, camas arrombadas, personas exhaustas dormidas por aquí y por allá, y desechos tóxicos a la intemperie. Metros adentro está don Gonzalo Mendoza, aún no le han hecho el hemodiálisis. Su hija lucha por convencer a los médicos de La Margarita de que el hombre no está contagiado de coronavirus. Ya 10 días, son moriris. Ya se hinchó. ¿Y cómo? Yo no tengo ni calentura ni todo. ¿Ves? No, 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 sí, de lo que estamos aquí. Pero no está saturando. Con suerte le checaron, me está 95. Y supuestamente se le hicieron la feba COVID. ¿Hace cuánto tiempo? Es que no salió, tiene 15. ¿Y les entregaron los resultados? Es que aquí no, no. No, no sé. Te dicen sí, no, no tiene calentura, no tiene nada. No se está cortando. ¿Pero les está negando el servicio porque está saturando mal? Ajá, sí, tiene un acta del doctor. ¿Un acta del doctor? Para que lo puedan hemodiar, ¿sabes? Buenas noches, consejo. El señor Gonzalo Mendoza finalmente sí quedó hospitalizado ahí en el Seguro Social de La Margarita, en Puebla. Ahí le debieron hacer la hemodiálisis que tanto esperaba. Ojalá así haya ocurrido. Nada más, no olvidar que entre las muchas...